Tu casa se convertirá en la gran carpa del circo Hermanos Gasca. Amigos, les habla Raúl Gasca, para contarles que tendremos una función virtual totalmente en vivo para todos, en especial para los más pequeños de la casa. Será este domingo 16 de agosto, 5 y 30 de la tarde. Verán en vivo todas las atracciones del circo, el globo de la muerte, el hombre bala y mis hermanos Martín y Juan Cebolla te van a sorprender. Adquiere tu boleta ya en latiquetera.com. Que no se te olvide, el circo Hermanos Gasca llega hasta tu casa y después no digas que no te avisamos. Juan Cebolla Gasca va a ser el cuadrupe número 524. ¡Ya! Bien, Juancio, vuelve rápido, la bala de una, la tira más atrás, suéltalo. ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Truth Ecuestre! ¡Los Charros de México! ¡Gracias! 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 ¡De México! ¡María Guadalupe! Roberto Carlos ¡Martín Gasca! ¡Blenca Nieves Gasca! ¡Blenca Nieves Gasca! ¡Blenca Nieves Gasca! Juan Saboja, el caigón sin caballito, muy bonito. Juan Saboja. Juan Saboja. Díganos, ¿qué nos va a presentar? Triple salto mortal para bajar del caballo. Cuento de tres. Rodobre. Alga una, algas dos, y alas. Juan Saboja, no pide aplausos. Eso no sirvió, haga algo que sirva. Juan Saboja, ahora sí, díganos, ¿qué nos va a presentar? Algo nunca antes visto, fíjate bien. Voy a venir corriendo con un frijolito y voy a saltar por arriba de aquel caballo grandototote. De manera que va a venir corriendo con su caballito picolito y va a saltar por encima de ese caballo percherón. ¿Cómo le ha dicho? ¿Qué te dice? Redobre. Atención. Se prepara con el cebollo. Se prepara con su caballito picolito, agarra carrera, toma impulso y... Se cae sin aire, se cae sin aire, alguien que le dé respiración de boca a boca. Le está dando respiración de boca a boca, le salvó la vida a su amigo picolito. Apláudenle, picolito. Aplá BP. Ahora sí, Juan Saboja, haga algo que sirva. Apláeden. Apláeden, picolito. Y Juan Saboja, baila. Buenas tardes. Ahora, como en el viejo este, un caballo a todo galope. Uno. Dos. Tres. ¡Buenísimo! ¡Los tres al mismo tiempo! ¡Qué bien! ¡Charros de México! Ahora, ellos nos presentan ejercicios especiales. Ejercicios muy difíciles. Únicos que nos presentan en América Latina. Ejercicios difíciles. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Atención! ¡Ellos se preparan para realizar el peligroso cruce de la muerte! ¡Atención! ¡Buenísimo! Martín y Juan Cebolla, ¡Los Casca! Ahora, ahora Juan Cebolla se prepara para realizar un ejercicio único en el mundo. Salto mortal con una pirueta de caballo a caballo. Este ejercicio es único en el mundo. No lo pierdan de vista. ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!